¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo corazón kawaii. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar, dibujo un corazón sencillo. ¡Genial! Ahora dibujemos una cara para nuestro corazón. Le dibujo dos hermosos ojos. Y una boca sonriente. Y finalmente mejillas debajo de los ojos. Luego dibujo sus brazos y piernas. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Luego coloreo su boca de rojo claro. Y uso rosa para sus mejillas. Para colorear este lindo corazón voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con rojo. Luego naranja. Luego naranja. Amarillo. verde claro. Verde claro. Más. 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 ¡Adorable! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!